Música Hola a todos, soy Puff y Mildia, estamos en la parte 29 de los series 3 criaturas sobrenaturales Y ya este es el capítulo penúltimo, vale Bueno, vamos a, como dije en el capítulo anterior Bueno, esta ha cumplido su deseo toda la vida Y pues hicimos esto O sea, compramos esta recompensa Y es lo que vamos a ver hoy Para convertir en un objeto de oro, este debe colocarse en la tierra filosofal Vale, quiero poner esto aquí O sea, tiene que Vale Un libro también, vale Convertir en algo No sé si será Vale Bueno, quiero convertir esto en oro Vamos a hacerlo Ahora cuando ella desayune y todo eso Eh, déjate esto Y bueno Vale Tú, 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 tú A ti te quiero yo buscar Un novio Alfred Durwood Hopcrab Este podríamos invitarlo a casa luego Bueno, luego vamos a, hoy vamos a estar con Sammy sobre todo Vamos a ver si conseguimos O sea, vamos a ver esto de la piedra filosofal Guay Deja, deja, deja toda la guitarra Deja toda la guitarra y usa el baño Porque Toca muy mal Bueno Eh, caso es que Vamos a, quiero ver, tengo mucha ganas de ver lo de la piedra filosofal Porque no la he visto nunca Sinceramente Aunque antes Usa el ritual de restauración Porque veo aquí objetos rotos Y Aunque Sí, bueno Venga, usalo Porque así no Así es más fácil Todo El coche compartido de Sócrates Digara Vale Entonces, ahora sí Venga Vete aquí a convertir esto en oro Convertir en oro Vamos Ven aquí Luna Tengo ya ganas de ver Y ha parado de nevar Supongo ya mañana Es el primer día de primavera A esto Quiero echarle unos fotos Vale ¿Qué hace? Ha salido mal Aparece la salida mal Bueno, a ver Vamos a vincular fantasmas Esto no sé lo que es A ver lo que hace Eh, fantasmas Vinculables Eh, what? Vale Eh, chest 3, vale No sé lo que es A ver ¿Qué has tenido? No entiendo esto Sinceramente Ah, que tenemos aquí ahora Un fantasma What? ¿En serio? No Devolver al inframundo Inframundo Adiós, muy buenas Eh Tú Vamos a poner Esto ahí No, no podemos Una manzana envenenada Convertir en oro Y otra aquí No podemos Vale Vale, vamos a convertir Esto en oro Ah, vale Vamos a poner aquí La manzana ¿Qué no se pone ahora? Ah, se pone ahí No sé por qué Vale No entiendo esto ¿Por qué se pone ahí la manzana? Y no Dónde debería de estar A ver Voy a bajar Esto Vale Voy a ponerla Voy a poner aquí Me lo pongo yo ahora Aquí en la calle Venga Esto que es Chester Se puede poner aquí Se puede convertir en oro Esto Eh, no Se va a ir Por ahí Vale Eh, convertir En oro No sé si hay algo puesto Voy a ver si hay algo La nieve O sea, a lo mejor la nieve Es Es lo que está puesto Bueno, vamos a ver Eh Vamos a vincular Otro fantasma A ver Esto Venga A Eden Wango Ah Venga Tengo que alinear Infamundo Vale Y Pues ya está Supongo que no tiene Ningún uso más Solo eso En serio Pensaba que tenía más cosas Pero bueno Eh Voy a dejarla aquí Donde estaba Y modo vivir Eh Vale Tú Eh Sammy Ah bueno Y una cosa que me da cuenta Porque Me gusta mucho Ver los arbos genealógicos Y bueno A ver Que curioso Esto Eh Flavio Sé que Liz ha tenido Una niña Abelina Moon Pero el padre Al parecer es un adolescente Es este niño Que Se murió O sea Se quedó embarazada Y este se murió Pasó algo raro Que luego Lo revivimos Ha sido un poco Algo raro Y Su abuelo Es también su bisabuelo O sea Eh Su abuela materna Es la hija De su abuelo Materno Es algo curioso Sinceramente Pero bueno Eh Y Mike Aquí tiene su hijito Monty Mcduff Que Este mono No parece frío Sinceramente Está muy mono Pero bueno Pero bueno Vamos a A ver si conseguimos Eh Vamos a invitar A este tío Invitar a casa Vamos Eh Claro Un rato estará aquí Eh Vale A ver si Viene Y Pues A ver si Lo enamora Aquí está Y esperar un momento Eh Vale Eh Bueno A ver Es este hombre Es un adolescente En serio Es un adolescente Esto No No Es un Jueven adulto Ah Eh Vale Tú lánzale Un Encantamiento De amor Ahí está A ver Lanzar Encantamiento De amor Vamos Es que con Con brujos Etcétera Todo es más fácil Ahora Hacerlo con el petido Y vale Y parece que Que se caben bien Amistoso cotillar Venga Y ahora Os besareis Y todo eso Pasará Eh Y tú No estás ahí Que Queillo Qué bonito Voy a echarle una foto Porque estos Estos momentos son Buenos para recordar Jejé ahí está, perfecto guapo y pues sí, hasta ahí romántico, besar romántico preguntar sobre soltería tiene una relación con Zoe está agasado vaya con Dios soy le que rompa con Zoe no creo que tenga hijo ¿qué es esa tía? Zoe ¿sabes qué? bueno pues vamos a besar no sé que ahora me gustará este hombre pero bueno sí, lo tuyo Gonzalo ya ha acabado bueno hemos roto un matrimonio romántico más coquetear wow, has ascendido bien 20 partidas para que sea vale romántico más besar y romántico más rodear con los brazos romántico más abrazo amoroso vale, y ahora romántico vale, y ya empiezan las mismas cosas proponer formar pareja esta vez oh, qué bonito romántico y ahora proponer matrimonio y si se quiere casar 3 es multitud vale no sé qué pasa por ahí espero que no tenga ningún hijo tú ve sí, tiene su hijo es Manuel vale perfecto uy, perdón eh Miriam Hopcrab esa la hemos resucitado creo no sé ah, no no eh Rick Durbot será Durbot o sea esta estos tíos madre mía aquí los abones los abones el genológico que se forman por dios exact eh vuestros padres se separaron yo qué sé aquí pasan cosas muy raras doble en caliente eh wow es Manuel bueno pues es Manuel eh tu padre te ha puesto o sea los ha dejado tirados por cierto no sé no he visto los raros que tiene es un montón de frío artístico entonces voy a estar vehículos eh recolector y torpe es sujeto de experimentos eh bueno vale pues supongo que mañana o sea el día siguiente en el último episodio pues vamos a hacer la boda los preparativos ayuda con las preparativas en el teatro antes de que el tiempo se agote para ganar algo de dinero y mejorar tu rendimiento laboral eh si mañana es domingo eh tú te tienes que pedir el día y tomar tres días eh empeño de ofertas tomate dos días vale ya vas al nivel tranquilo supongo o sea conmigo no pero bueno Eva enhorabuena se ha aprobado la solicitud de Sócrates para el mundo de días libres no renumerados vale eh Laura estudiante de instituto quiero Laura te hacer crecer lo siento mucho vale maestro controlados eh intermedias activar cambiada si vas a ser una joven adulta y te vas a mudar de casa vas a ir de casa vale lo siento mucho pero necesito que alguno se vaya y no sé a disquera y todo esto lo quiero y y bueno porque ya quiero que se queden marchos no vamos ay con afán educativo wow vale bueno pues te vas de aquí eh y tú vas a ser eh vas a dominar esto ¿eres virtuosa? entonces vale eres fácil bien pero lo vas a hacer por tu cuenta, no por la mía eh y pues nada, Laura ya eres una adulta hecha y derecha ¿qué haces tú? eh, vale eh, servidas de viajes charladar, dentro de este barrio eres idéntica a tu madre, Laura idéntica a tu madre pero es que eres idéntica madre mía decíamos de Sammy que era idéntica pero es que esta, vale, Laura hecha y vamos a hacer crecer a a Augustus no, a Augustus la le vamos a crecer en el próximo episodio supongo, no sé eh, sí, adiós Laura, lo siento pero adiós sí, enseguida encontrará a su pareja entonces se hará una familia supongo pero de todas maneras la subiré también eh la subiré al intercambio espero un momento vale, eh pues cuando acabe la serie la voy a compartir a ella y a todos claramente también no me olvido voy a compartir a las unidades domésticas por si queréis jugar con ellas porque digamos que han formado a sus fans oye, han tenido otro hijo Kenneth Kenneth o por ejemplo a estos cuatro los voy a compartir también, vale para que juguéis con Mike, su mujer y sus dos hijos bueno este supongo que también vivirá ahí no sé eh luego a Luna eh hombre, compartirá estos y ¿a quién más? ah, sí a Flavio con Emily con Lisa bueno, Lisa y la hija a Teodora a Julio y a Roberta y bueno a Apolo si queréis jugar con ellos tenedlos en el vecindario porque estoy a jugar pues a Apolo con Marigón y pues con César con Coldo con Adriina con Miren con Garibaldo y con Julia vaya nombre madre mía bueno porque y Gisela y Yagutu ya que están ahí directamente entonces bueno pues eso lo compartiré a todas esas familias también y pues bueno pues Laura ha seguido de la casa ya ya otro menos otra menos perdón este está en la casa no vamos a invitar la casa no da igual lo haremos otro día otro día mañana la noche de bodas no sé bueno es que quiero que se quede embarazada vale y bueno pues esto va a ser todo por este episodio en el próximo será el último episodio de esta serie y pues haremos la boda y todo eso y pues nada hasta el próximo episodio y adiós chau Gracias por ver el video.